¡Suscríbete al canal! Así que vamos a utilizar el Game Engine como se le conoce o pues si lo vemos con su nombre adecuado aquí arriba es Blender Game, es decir el motor de juegos de Blender. Aquí les recuerdo está mi monitor de teclado y ratón y pues el día de hoy vamos a ver como que lo más esencial que tenemos que saber a la hora de iniciar un juego. Vamos a utilizar nuestro cubo, repito vamos a iniciar de manera muy sencilla y vamos a agregar un plano con Shift A, vamos a hacerlo lo más grande y este lo vamos a hacer un poco más pequeño. Y pues nada, lo primero es, si se dan cuenta, bueno vamos a cambiar de nuevo, vamos a ir a Cycles y vamos a ir a la parte de los materiales. Cuando yo cambie a Blender Game si se dan cuenta, esto se parece mucho más al Blender Render, a la asignación de materiales en el motor de renderizado nativo de Blender, antes de que existiese Cycles por supuesto, así que pues si quieren darle algún material específico a sus objetos dentro del juego pues tiene que ser desde aquí, ¿verdad? Pero los materiales lo vamos a ver más adelante porque pues hay un montón de cositas, de detalles de los que hay que ocuparse, sobre todo si vamos a utilizar texturas. Así que el día de hoy vamos a empezar, repito, con lo más sencillo pero también con lo más esencial que es el movimiento de los objetos dentro del Game Engine o el Blender Game. Vamos a deshacernos de la barra de herramientas con la letra T, con la letra T la volvemos a traer por supuesto y vamos a irnos al lado de la física, acá. Si se dan cuenta pues esto cambia bastante y dentro de las cosas que podemos escoger está todo esto, este plano va a ser nuestro, al menos de momento por supuesto va a ser nuestro, ¿qué puedo decir yo? Este plano va a ser nuestro, nuestro terreno a través del cual nos vamos a mover y este por supuesto va a ser nuestro protagonista, el cubo, así que al cubo, el terreno tiene que quedar como estático, mientras que el cubo, el cubo tiene que ser dynamic o dinámico, eso nos garantiza que obviamente y valga aquí la redundancia va a tener dinamismo, ¿sí? Vamos a hacer esta barra un poquito más hacia arriba, ah, es esta, perdón, hacia arriba, porque vamos a cambiar en lugar del timeline o la línea de tiempo que usualmente vemos acá, vamos a ir y vamos a cambiar a donde dice Logic Editor, este es el, digamos que esta es la cocina en donde el platillo que es el juego empieza a tomar sabor, es una analogía de esas que yo no he dormido pensando como lo iba a decir, perdón, pero no se me ocurrió otra cosa que decir en este momento, en fin, el juego o más bien la dinámica del juego que consta de sensores, controladores y actores, en realidad aquí dice actuadores, ¿saben? Vamos, tengo que averiguar por qué se llaman actuadores y no actores, pero, pues eso, sensores, controladores, actuadores, si hay una explicación lógica de por qué se llaman actuadores, prometo averiguarlo, si no, pues que está mal escrito y conforme usted, digo, conformémonos nosotros. Lo primero, bueno, vamos a cambiar un poquito de la vista, vamos a hacer la vista un poquito más aérea, un poquito más de cerca, quizá vamos a hacer el cubo un poquito más chiquito, solo para que tenga más lugar de donde moverse y vamos a añadir un sensor, vamos a jugar con nuestro teclado y, pues, aquí le podemos poner un nombre, recomendación sana, por supuesto, siempre démosle un nombre a las cosas, en este caso, digamos que vamos a ir hacia arriba y con ir hacia arriba, me imagino ir en el eje Y, ¿sí? En el eje Y, hasta, siguiendo esta dirección, ¿sí? Es decir, digamos que para nuestra vista es hacia arriba, aunque, por supuesto, y según Blender, por supuesto, aquí ir hacia arriba tendría que ser sobre el eje Z, pero como nos vamos a mover en el plano, en este plano, pues vamos a decir que es en el eje Y, así que vamos a decir que esto es arriba. Luego vamos a dar un clic en este cuadro que está vacío y nos va a decir presione una tecla. Vamos a presionar precisamente la tecla hacia arriba y, vean, inmediatamente la reconoce y dice que es el Up Arrow. Posteriormente vamos a añadir un controlador. Esto, digamos, es, de hecho, es la parte de inclusividad o exclusividad que va a tener este sensor con este actuador. Me siento tan raro diciendo actuador, pero bueno, por, digamos, por respetar la forma esta, pues vamos a decirle actuador que si está erróneo, prometo que para el próximo, para el próximo tutorial, para el próximo video, yo le cambio y digo actuador, porque es que sería lo correcto. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay dos, digamos, hay un agujerito y hay un agujerito lleno acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues simple y sencillamente unir estos dos. Si se dan cuenta, solamente presiono con el botón izquierdo del mouse, mantengo presionado y suelto en el otro agujerito. Y ahí está. Así ya hicimos la unión lógica entre el sensor y el controlador. Lo siguiente es, vamos a añadir un actuador. ¡Ay, hombre! Vamos a añadir uno que diga Motion o Movimiento. Dentro de Movimiento tenemos dos opciones. Tenemos un Simple Motion, que es este que tenemos acá. O tenemos un Servo Motion. Vamos a escoger, de momento, Servo Motion. Y vamos a decirle que vamos a movernos sobre el eje Y a una velocidad lineal de 5. Y vamos a... En estos momentos tenemos bloqueados los tres ejes. Vamos a desbloquear el eje. Y vamos a dar aquí, si se dan cuenta, esto es un límite máximo en el eje Y de la fuerza que le vamos a dar. Le vamos a decir que es 100. Vamos a desbloquear también el eje Z. Y vamos a hacer la unión. Bueno, antes de... ¿Cómo vamos a iniciar el Game Engine o la maquinaria o el motor de juegos con la letra P? Hagámoslo acá. Vean ustedes cómo cayó, ¿cierto? Sin embargo, si yo presiono mi flecha hacia arriba, pueden ver en el monitor de teclado y ratón que estoy presionando la tecla hacia arriba y nada pasa. ¿Por qué? Porque no he hecho esta conexión. ¿Qué pasa ahora? P. Flecha hacia arriba. Mire qué belleza. ¿No le parece? Para darle escape, vamos a colapsar esta información y vamos a añadir otro sensor, siempre de teclado. Vamos a ponerle abajo, como usted se imaginará, porque pues... Casi por lógica, vamos a presionar acá la flecha hacia abajo. De nuevo, hago clic en el cuadro que estaba vacío y digo flecha hacia abajo. Inmediatamente lo reconoce y me dice que es el Down Arrow. Vamos a añadir otro controlador de I, vamos a añadir otro actuador de movimiento o motion, servo control. De nuevo, vamos a decirle acá que nos vamos a mover en el eje Y, pero ahora vamos a hacerlo en negativo. Si en el hacia arriba es un más 5, ahora vamos a hacer un menos 5 de velocidad lineal. Si, vamos a desbloquear los dos y, además, ahora no vamos a tocar el límite máximo, sino que el límite mínimo y vamos a decirle menos 100. Aquí debería haber ido hacia abajo, déjeme ver, ¿será que no tiene mucho? Vamos a ver. ¡Ah! ¡Tontuelo! Se fijó lo que pasó, ¿cierto? Lo que yo le dije, digamos, en el anterior, que es... ¿Por qué no pasa? ¡Ah! Porque no estaba conectado. Esto para ver si estaba usted atento. ¡Cómo no! Ahí está. Vean. Hacia arriba, flecha hacia arriba. Hacia abajo, flecha hacia abajo. Maravilloso, ¿cierto? Con escape nos salimos del Blender Game o del Game Engine. Vamos a colapsar de nuevo. Y vamos a añadir dos controladores más. Como usted se podrá imaginar, pues, obviamente, es derecha e izquierda. Vamos a ir y vamos a decirle que es teclado o keyboard. Vamos a decirle a este izquierda. Y efectivamente vamos a presionar la flecha hacia la izquierda. Left Arrow. Vamos a añadir un controlador Y. Y vamos a añadir otro actuador de movimiento. Servo control y ahora, como podrá imaginarse usted, vamos a pasar acá, lo que vamos a desbloquear, bueno, el Z y el X. Pues, ah, recto. Y vamos a decir que se va a mover menos 5. Y en el mínimo vamos a poner menos 100. Vamos a darle. P. ¿Ve usted? Ahora, ¿qué pasa si presiona la flecha hacia la derecha? Absolutamente nada, por supuesto. Bien, vamos a colapsar. Y vamos a añadir el último sensor. Y es lo último que vamos a hacer el día de hoy. Hay mucha tela que cortar todavía, por supuesto. Derecha. Y vamos a dar clic en el espacio vacío a la parte donde dice Key. Presiono y ahora la flecha hacia la derecha. Lo reconoce y ahora End. Unimos. Y ahora Motion. Servo control. Lo voy a unir de una sola vez antes de cometer el mismo error. Y ahora vamos, desbloqueamos X y Z. Ahora vamos a 5 en positivo. Y el máximo va a ser de 100. ¿Qué va a pasar ahora? Arriba. Abajo. Izquierda. Derecha. Delicioso. Vamos a dar Escape. Y nos vamos a quedar aquí. Esto es lo más elemental. De, digamos, del manejo de controles dentro de nuestro juego. Falta mucho que explicar. Por supuesto, vamos, podemos, repito, poner obstáculos. Incluso podríamos hacer que nuestro cubo dispare. Y vaya eliminando obstáculos en el camino. En fin. Una enorme serie de posibilidades. Pero de momento, nos quedamos acá. Les dejo con esto. Si usted en su vida había tocado el Game Engine o el Blender Game. Pues ya tiene bastante con que entretenerse. ¿Verdad? Si usted lo piensa. Y si usted ha seguido mis tutoriales anteriores. Puede, como se imaginará. Poner aquí el modelado. El carrito que modelamos hace ya. No sé si de un par de años. Sí que estoy viejo. Así que puede ponerlo acá. Y hacer, por lo menos, de hacia adelante y hacia atrás. Pues para que se mueva. ¿Verdad? Posteriormente vamos a ver cómo podemos hacer que nuestro cubo gire. Y por ende, pues, siga la dirección de la flecha mientras gira. Pero eso, repito, lo vamos a ver más adelante otro día. Infinitas gracias por darle seguimiento a estos tutoriales. No se olviden de seguirnos a través de Twitter. La cuenta es arrobaaguatemala. Por supuesto, gracias por suscribirse al blog. El diseño libre. Aguatemala2.blogspot.com Si desean el archivo .blend. Por cierto, con toda esta lógica que acabamos de crear. Con esta mini lógica que acabamos de crear. Pues pueden ir al blog. Repito, aguatemala2.blogspot.com y bajarlo desde allí. Espero nos podamos ver la próxima semana con un par de tips más sobre el Blender Game. Hasta entonces, larga vida al software libre.